No, 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 no queremos no Ser tan huecas como las divinas No, 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 no queremos no Ser muñecas sin corazón No, no, no Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, fiesta, tranquila, fiesta Escucha tu corazón Fiesta, fiesta, fiesta Pon un poco fuerza Pon un poquito de amor Pon un poquito de voz Pon un poquito de amor No, 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 no queremos no No, 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 no queremos no Ser muñecas sin corazón Sí, 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 queremos sí Compartir los sueños de la vida Sí, 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 queremos sí Dar siempre lo mejor Juntas podemos reír, juntas podemos volar Y donde queramos ir Y donde queramos ir, juntas podemos llegar Fiesta, fiesta, fiesta Dar un poquito de amor Pon un poquito de voz Pon un poquito de amor Pon un poquito de voz Fiesta, 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 fiesta